Cristian Castro compartió una fotografía que llamó la atención de su público, pues lució una imagen completamente diferente, inclusive hubo usuarios que cuestionaron si esta publicación se debe al Día de los Inocentes. La tarde de este 28 de diciembre, el hijo de Verónica Castro posteó en su cuenta de Instagram una selfie, como las que usualmente comparte en sus redes sociales, con una pose usual, no obstante, lo que causó controversia es que su cara es otra. Además de lucir una piel con pocas arrugas, se retrató con una nariz más delgada y definida, un mentón más pronunciado y con el hoyuelo marcado. Sus labios también tuvieron un cambio, pues ahora se ven más voluptuosos. En la descripción de su foto Cristian escribió un corto mensaje que no está relacionado con la imagen. Días de familia, amigos y descanso, el mejor abrazo en esta época tan linda, se lee en la publicación. A pesar de que el intérprete de Azul tiene limitados los comentarios en su perfil, hubo quienes repostearon la fotografía y ahí cientos de usuarios lo criticaron. Un filtro más y purifica el agua, la foto es broma verdad, ojalá y sea solo un filtro, irreconocible, como se maltratan ellos mismos, se quiere parecer a Walter Mercado, fueron algunas de las reacciones de los internautas. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.